Seguimos en Escolín el 25 aniversario, ha sido sorprendente la tarde de hoy y hoy viene otra, me tocó una poderosa Eymar, ¿cierto? Me han tocado todos los jóvenes de Escolín, de los cuales me siento curiosa de entrevistar. Sí, la primera nena además tiene 17 años, me dice que tiene dos años de experiencia en Escolín. Cuéntanos Eymar, cuéntanos un poquito qué nos traes. Entonces estoy ahorita promocionando mi nuevo sencillo que sale en agosto 25 y se va a llamar PLEASE. Cuéntanos un poquito qué dice. Entonces, esa canción se trata sobre dejar o aprender a dejar que Dios moldee la mejor versión de ti mismo. Qué bonito, sí. Me decías que no es tu primera vez en Escolín. No, no, es mi segunda vez. ¿Y qué trajiste la primera vez? Bueno, la primera vez estaba trayendo el primero sencillo que se llama TREASURE. Y bueno, entré, de verdad que Dios hizo un milagro en mi vida y entré buscando pues alguien que me representara y todo eso. Y Dios hizo un milagro y me dio la oportunidad de estar firmada con Sony Music. Entonces, eso ha sido mi mayor bendición. Mira que mi pregunta siguiente era, ¿qué diferencia había entre Dalín y Miquelino hace dos años al día de hoy? Sí. Bueno, claro, esa es una diferencia grande y pienso que eso fue como una confirmación de Dios. Como, esto es lo que quiero que tú hagas. Entonces, fue una gran bendición. Qué bueno, tú me dijiste que sí te medías a cantarnos como un pedacito de la canción. Así que yo estoy invitando a todos los músicos que vienen aquí que me canten un poquito. Ve, cántame. Aquí voy a aprender el inglés. Aquí voy a aprender el inglés, sí. So I got the whole city waiting for me to pay And the eyes all over me, would you lead the way Cause it's making me crazy that I can barely see Can you please help me be the better regime Wow, qué voz tan espectacular. Dígame si no. Esto es lo que Dios está levantando. Una generación que me siento emocionada, realmente emocionada. Sí, y además es privilegio porque no se da todos los días que uno entreviste gente tan joven Con tanto potencial, lleno de la unción de Dios Y que se suspira y ha hecho de este pequeño bus Algo muy especial el día de hoy. Y me alegro tenerte aquí. Algo que le quieras decir a los jóvenes Algo que tú quieras llevar como, traer como mensaje a todos los que te van a escuchar. Sí, quiero compartir. Mi versículo favorito es en Filipenses 4.13 Y dice, todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Entonces, solo te quiero decir que no importa quién te diga que no puedes hacer algo No lo puedes lograr, que sí lo puedes hacer. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y simplemente si tú estás con Dios, no hay nadie que pueda venir contra ti. Amén. Pájense tú, vayan las palabras. Además de alguien que se perfila con un propósito grande Porque ya a los 15 años grabaste un disco A los 17 estás volviendo a grabar Estás con Sony Music Tienes Palabra de Dios Viniste a impactar a generaciones Así que, qué más que tenerte en OVM Radio Que nos mandes cuando ya estés listo al aire Y poder promocionar a estos jóvenes talentos que Dios está bendiciendo Con una voz poderosa Algo más con lo cual te quieras despedir ¿Dónde te pueden conseguir? Sí, en mi Instagram es amy.naomi Mi Facebook es amynaomimusic Y también me pueden conseguir en amynaomi At Strong Tower Records Y cuando salga tu CD, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo pueden encontrar en todas las tiendas digitales Spotify, Apple Music, lo que sea que usted use Ella me dijo, yo no voy a sacar CD Lo mío es online Digital Digital Ok, así vamos avanzada Esto es lo nuevo que está en todas las redes en estos momentos Gracias Amy Muchas gracias Estoy feliz de tenerte aquí Soy privilegiada de que Dios ponga talentos jóvenes y tan beños aquí Para podernos entrevistar Gracias por estar con OVM Radio Un placer Y seguimos con ExpoLit 25 aniversario Gracias ¡Gracias!